Bueno, buenos días. Ya en semana 13 del curso de modelado de nicho ecológico. Estamos entrando fuerte en la parte de evaluación de modelos. Esto tal vez, este tema tal vez no está tan empatizado en la literatura, pero debe de ser. Es decir, nunca harías algún ajuste de una regresión en la estadística y presentarías tu regresión sin, pues, decir su significancia, la probabilidad asociada con ese modelo. Bueno, pues, se hace eso a toda hora en el mundo de modelado de nicho y realmente no es apropiado. No, ningún modelo se debe de presentar sin una prueba, una comparación contra algún modelo nulo. Bueno, vamos a nomás repasar unos detalles de la teoría de nicho para ver cómo nos debe de guiar. Y ustedes ya saben, si hablamos de teoría de nicho, tienen que ver el diagrama BAM otra vez, en donde, pues, me perdonan, ¿ok? Primero, vamos a pensar en el nicho ecológico, el nicho fundamental. Como ustedes ya saben, desde hace semanas, esto es hablar en términos de dimensiones grinellianas o escenopoéticas o no interactivas. Son más o menos refieren a lo mismo, pero como se acuerdan de la plática que dio Jorge Soberón, la definición tal vez más apropiada o más, más explícita es esto de no interactivas. Total, son dimensiones del medio ambiente que se manifiestan en escalas amplias y que se pueden medir y que son más o menos estables, no interactúan con las poblaciones de la especie que estamos estudiando. El nicho ecológico fundamental es el conjunto de condiciones bajo el cual la especie puede mantener poblaciones sin inmigración, es decir, sin subsidio. Y esta definición debe guiar cómo diseñamos las evaluaciones de modelos. Se acuerdan de los dos espacios, la dualidad de Hutchinson, el espacio geográfico y espacio ambiental. Y se acuerdan que en el espacio geográfico tenemos esta herramienta, es heurística, es digamos que no es una realidad y definitivamente las áreas no son circulares. Pero tenemos este diagrama, el nicho fundamental nos determina esta área A, es decir, A es el conjunto de sitios que cumple los requisitos del nicho fundamental. Bueno, hay que pensar, ¿qué nos dice esto sobre cómo vamos a evaluar los modelos? No más voy a señalarles unos pocos puntos. Primero, los datos de presencia idealmente, bueno en particular los datos de presencia que vamos a usar para evaluar nuestro modelo, idealmente vendrían de geo, que es esta triple intersección, o por lo menos esta región, es decir, idealmente vendrían de dentro del nicho, dentro de las condiciones que cumplen los requisitos del nicho ecológico fundamental. Hay que acordar que las presencias pueden venir de cualquier lado dentro de M, dentro del área accesible. Eso nos causa problemas porque hay poblaciones sumideras o temporales que empiezan en otras zonas de M, pero que no representan el nicho fundamental. Usar esos como una evaluación de un modelo de nicho fundamental, pues nos mal representa la evaluación, ¿verdad? Otro punto que nos viene del BAM es que los únicos datos de ausencia que son relevantes vienen de M. Porque fuera de M, nuestra especie es ausente. No necesariamente porque no está dentro del nicho, el conjunto de condiciones que presenta el sitio, pero antes que nada, porque la especie solo tiene acceso a M. Entonces, muy simplemente, si la especie solo está dentro de M, si los sitios fuera de M no son habitados por falta de acceso, esos sitios, esas ausencias fuera de M no nos informan nada. Acuérdense de eso. Y finalmente, quiero repasar un poquito las razones por qué hay presencias y ausencias en modelo, en datos, en caracterizar la distribución de una especie. Pues para presencias, las razones por qué tenemos datos no correctas, es decir, presencias equivocadas, son estas tres. La identificación puede estar equivocada, la georreferencia puede estar mal, o puede ser una población sumidera, como ya platicamos. Pero realmente, la gran mayoría de los datos de presencia, vienen porque las condiciones caen dentro del nicho fundamental. Cuando hablamos de datos de ausencia, tenemos muchas maneras de producir errores. Por ejemplo, puede que la especie es ausente porque fue excluida por otras especies. Esto es el efecto de B. No tiene que ver con A. Pero aún más de preocuparse, tal vez nunca fue visitado el sitio por científicos. Tal vez fue visitado y por casualidad no detectaron la especie. Tal vez fue detectado, pero el dato no está en forma digital. O tal vez el dato digital no está compartido. Total, hay muchas razones, muchos factores que generan ausencias. Y pocos, aparte de lo deseado, de que está dentro del nicho fundamental, pocos generan presencias. Y esto es un principio súper importante en este campo de modelado del nicho. La idea es que los datos de presencia son más confiables y menos dispuestos o menos, tienden menos a hacer errores. Eso quiere decir que en muchos pasos de este proceso tenemos que estar pesando presencias más que lo que pesamos ausencias. Bueno, ahí está. Que los datos de ausencia son menos confiables que los datos de presencia. Bueno, eso es simplemente un momento de referir a la teoría de nicho ecológico y recordarles de puntos cruciales de esa teoría que nos pueden informar y guiar respecto a cómo hacemos los pasos en este proceso. En este caso, evaluación de modelos. Gracias. Gracias.